Me toca hoy una situación complicada a mí personal en nuestra Asamblea de Cartagena, ya que me toca referir a una cuestión que me afecta de manera personal en mi contextura política fundamentalmente, pero personal. Porque han circulado algunas versiones en la Asamblea acerca de mi posición frente al problema del judío como cuestión global esencial y particularmente en relación al tema de lo cauto. Esto a partir de la discusión de este tema en la coordinación, en la cual se ha tomado desde hace un tiempo prolongado este tema y una discusión sobre esto que seguramente ha estado generada en parte porque están atravesando un proceso de debate acerca de la composición de la coordinación y los compañeros que se han planteado entre ellos deben proponer a esta Asamblea para ser miembros de la coordinación. Como esto creo que es el motivo fundamental, debo hacer una aclaración previa entonces. Yo comprendo y comparto la necesidad de la coordinación, de rever su situación, de ampliar su número frente al proceso que hemos vivido en estos cinco años. Creo que la actuación de la coordinación en lo fundamental ha sido correcta, ha sido exitosa porque nos ha traído hasta este lugar y ha instalado en nuestra sociedad y en este proceso de kirchnerismo de una manera nítida y valiosa la acción de un grupo de intelectuales que han aportado desde ese lugar al proyecto nacional. Me parece también oportuno que luego de ese tiempo se encargue un debate que tenga que ver con una cierta renovación de los aires de la coordinación. Pero debo también aclarar, ya que se fue planteado en la última Asamblea por la compañera Chana que suele tener intervenciones que yo comparto, que me gusta su manera de expresar las cuestiones, planteo una cuestión que no comparto y debo manifestarlo frente a una situación de este tipo. No creo que deban salir autopostulaciones de esta Asamblea de integrarse a la coordinación. Creo que no sería sano y creo que la coordinación tiene los elementos suficientes y digamos el papel, un cierto papel de conducción, por más que no lo reconozcan de esa manera, que debe respetarse y que por otro lado genera una condición necesaria de debate previo en la cual se puede elaborar una propuesta para que luego la Asamblea pueda tomarle debate. Creo que lo contrario, que partiera desde acá, generaría un espíritu eleccionario, faccioso, que no creo que sea beneficioso para el desarrollo de carta abierta. En ese sentido, respeto y comparto que haya una discusión previa en la coordinación sobre este tema. Pero si tengo que traer, y lo digo esto, todas estas cuestiones, todas estas reflexiones sobre el tema de la elección y de la coordinación, porque debo aclarar que de ninguna manera quiero que mi intervención de hoy tenga que ver con eso. No pienso eso, no es porque no me interese la elección y la discusión sobre mi papel en relación a la coordinación. Tengo un alto aprecio a la coordinación, la carta abierta como para hacerlo, pero de ninguna manera estoy acá como ninguna cuestión que tenga que ver con esa elección, sino que tiene que ver con cuestiones que se han generado a partir de las posiciones dentro de la coordinación que me afectan personalmente y que además, y esto es lo que me ha motivado a venir, han prescindido a la Asamblea. Es decir, hay distintos compañeros de esta Asamblea que como no es un secreto, no hay clandestinidad y hay vasos comunicantes entre la coordinación y la Asamblea, hay compañeros de la Asamblea que me han venido a plantear a mí qué se estaba planteando acerca de mi posición en relación a lo que a esto. Entonces, eso me obliga necesariamente a plantear públicamente cuál es mi posición al respecto y en este planteo no estoy haciendo una defensa personal porque no quiero adoptar una posición de defensa, simplemente quiero aclarar las cosas, quiero plantear con claridad cuál es mi posición al respecto. Si me he atrevido a hacerlo, por otro lado, y también debo decirlo, es porque en los últimos dos meses prácticamente hubo seis compañeros de la coordinación que me vieron a plantear el tema, de distintas maneras, pero hay uno que me autorizó a dar su nombre y lo voy a hacer porque no quiero que esto quede como un desarrollo de una chismografía y se ha desarrollado de cualquier manera. El Comedio de Uribe la Navaja me llamó esta semana y me planteó la necesidad de que yo planteara una posición pública en la Asamblea sobre este tema contándome algunos de los incidentes que había habido alrededor de esta cuestión. Y eso me obliga, con mayor razón, a plantear públicamente mi posición al respecto. Lo primero que quiero decir sobre esto es que yo tengo la posición clásica de un marxista alrededor de la cuestión. Yo hace 50 años, ya creo, dentro de poco, en estos momentos, que milito en la izquierda. Hace 44 años, este año 44 años, que me sumé al maoísmo, con origen en el socialismo de vanguardia, con algunos compañeros que hoy, inclusive, están presentes en esta Asamblea. 44 años, hace ya, decía, siempre se tiene el 20 años un río con el corazón hace poquitos minutos, me decía, una compañera, pero son 44 años. Es mucho tiempo como para decir que eso puede justificar mis posiciones actuales, sobre todo en una Argentina y en un proceso político donde los cambios, los travestimientos y los virajes de posiciones ideológicas y políticas han sido una constante y han sido muy marcados en los últimos tiempos. Yo necesariamente, viniendo de la izquierda para acercarme al kirchnerismo, tengo que modificar cosas, seguramente, sobre todo abandonar dogmatismos viejos que tenían las viejas posiciones políticas de la izquierda argentina. Pero nunca, por más generalista que sea yo, hoy en día, he aplicado de lo más fundamental, de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con el marxismo. Y si no soy un marxista, seguramente lo seguiré siendo. Y recato un aspecto esencialmente de esta vinculación a la cuestión jurídica, porque el marxismo es básicamente una doctrina profundamente humanista, en ese sentido, defensora de la igualdad del género humano. sin diferencias de religión, de raza, ni de ningún tipo, ni de sexo, ¿no es cierto? Sino que, por el contrario, está en la base de su filosofía, la lucha contra la discriminación de cualquier naturaleza. Entonces, es este marco y esta cuestión lo que me he impulsado siempre a manifestarme en la vida política que he tenido en todos estos años. Luego de esa experiencia, toda otra experiencia que no voy a hacer referencia a eso por una cuestión puntual. cuando la alianza, en el periodo de la alianza, se comienza a desestructurarse con forma en la Argentina un movimiento político que es el Frente para el Cambio que dirigía Alicia Castro. Yo fui parte de esa conformación y fui parte de la conducción de la capital del Frente para el Cambio y ahí tuve ocasión de entrar a una relación de amistad que se mantiene y que seguiré manteniendo a pesar de todo lo que se puede decir con Luis de Lía uno de los hombres más cuestionados por su posición en relación a Irán que yo creo que en lo fundamental los cuestionamientos pueden tener que ver en algunos aspectos con ese estilo frontal y a veces provocativo que tiene Luis pero básicamente creo que son producto de la maledicencia de la derecha que quiere ensuciar un aspecto central de la posición de Luis de Lía que es su posición de defensa del pueblo palestino y de la causa palestina cuestión que comparto en todos sus términos no solamente con Luis de Lía sino con otros compañeros de similares características como Lito Borrello con quien también me uno en una amistad y que tiene una base en esta cuestión que no pienso cambiar ni pienso transformar sigo pensando que la causa palestina es correcta pienso que el Estado de Israel al no lograr resolver el problema palestino deja anudado en ese lugar un elemento de desestabilización permanente de la situación política internacional y creo que el predominio de la derecha del gobierno actual llega a expresiones inclusive extremas de esa situación como hemos visto estos días donde Netanyahu ha vuelto a nombrar a Lieberman al frente de la Cancillería quebrando de esa manera inevitablemente de una manera provocativa el proceso de debate estaba reabierto con los palestinos para llevar adelante las resoluciones de las Naciones Unidas en ese sentido mi posición es clara y firme seguiré defendiendo la causa palestina y seguiré denunciando la posición de la derecha sionista israelí puesto que provoca los turnos permanentemente y nos ha colocado en los últimos tiempos incluso al borde de una guerra sin imprevisibles consecuencias eso no lo voy a cambiar por más discusiones y por más cuestiones que tenía compañero que me gustaría y que hubiera gustado en lugar de generar una situación de este tipo me vinieran a plantear una discusión de manera frontal acerca de qué pienso y seguramente hubiéramos tenido una discusión podríamos habernos peleado políticamente pero no se hubiera generado un disturbio de esta naturaleza lamentable en la vida política de Catania nada más compañero gracias